Puedo subirme hasta el Himalaya o batirme con mi espada para no perder tu amor Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer Tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón, se pone triste esta canción Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido con tu amor Por eso yo quiero dejar mi pasado, que vengas conmigo, morirme en tus brazos Dulce amor, por eso yo quiero Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por asistir Y bueno, espero que la noche de hoy se lleven un poco de conocimiento de cómo es el proceso Para obtener un crédito hipotecario aquí en los Estados Unidos Y cuáles son esos requisitos que vas a necesitar como inversionista extranjero Para obtener ese crédito y apalancarte en un banco americano Primero que nada voy a presentarme, mi nombre es Gustavo Aguilera Yo soy asesor inmobiliario y pertenezco a la Asociación Nacional de Realtors de la Florida Soy asesor inmobiliario y me especializo en clientes internacionales Soy parte de ESP Realty y mi enfoque es la preconstrucción El día de hoy tenemos al señor Mauricio Ordóñez con más de 20 años Otorgando créditos hipotecarios y fundador de Q Capital Bueno Mauricio, bienvenidos ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias Gustavo por tenerme aquí un ratito Yo ya tengo mi café aquí servido Tenemos la tarea, tú y yo hace rato ya venimos gritándole al mundo Que es importante diversificar nuestro patrimonio Pero lo más bonito de todo es que con el sistema americano Con la ayuda de los bancos americanos Y para eso estamos hoy Para explicarles un poquito, unos minutos acá De que pueden diversificar en dólares No tienen que tener, pagar las propiedades en efectivo Tienen que tener, yo tengo un dicho que es Un poquito de liquidez y un poquito de ganas Y tú y yo nos encargamos del resto Totalmente Lo que estamos haciendo Hay cosas espectaculares que están pasando Hablaremos en un ratito lo que está pasando En las ciudades de Miami y Orlando Particularmente donde vivimos Y donde más crédito estamos haciendo Hacemos en todos los Estados Unidos Pero en cuatro estados en Estados Unidos Ahorita explicaremos Pero gracias de nuevo Gustavo por tenerme Y vamos a seguir gritándole al mundo Muchas cosas buenas que están pasando acá Totalmente Mauricio Y bueno, quiero empezar este webinar Con la pregunta del momento Mauricio ¿Crees tú que estamos en una burbuja inmobiliaria Al igual que en el 2008? En estos momentos Porque todo el mundo está hablando de eso Cuéntame qué opinas tú al respecto Mira, no es una mentira Que estamos en un tema de inflación mundial No es una mentira Que están subiendo las tasas de interés Pero estamos viendo un ambiente de tranquilidad Sigue habiendo un muy buen ambiente El tema, digamos, de inmobiliario Sigue siendo una industria muy sana Uno de los termómetros Obviamente importante es el tema del desempleo El desempleo sigue siendo No llega al 4% Aquí en los Estados Unidos Cosa que eso es un termómetro excelente Las tasas de interés vienen subiendo Como en cualquier país del mundo Porque es la manera de controlar la inflación Pero lo más bonito de todo es Que uno lo que tiene que tener es ahorro Para aprovechar las oportunidades En el sentido de que No es que van a haber oportunidades aquí De propiedades que va la gente a empezar a perder Sino como todo Van a haber negocios Y si uno tiene liquidez Para poder comprar propiedades acá Pues habrán oportunidades eventualmente Donde alguien quiere salir a vender rápido algo No a través del banco Sino alguien que quiere vender rápido Para solucionar su tema personal o algo Seguramente vendrán esto Pero lo comparo con el 2008, Gustavo El 2008 fue un tema netamente financiero Fue una responsabilidad de los bancos Fue un tema Que existía un programa Que se llamaba amortización negativa Donde los bancos nos prestaban A los clientes internacionales al 80% Y a los clientes americanos o residentes Hasta el 100% Imagínate Eso ya no existe Antes tú lo único que necesitabas tener Era un excelente puntaje de crédito Y no te pedían nada más Hoy en día Ya solamente el tener excelente puntaje de crédito No es suficiente Hoy tienes que calificar con ciertos factores Porque se aprendió lo que pasó En el 2008 Y obviamente Pasamos por el mundo de la pandemia Otro problema Otra crisis mundial Totalmente diferente El impacto que nos estamos presidiendo ahorita Exactamente Y totalmente diferente Pero Yo diría que La pandemia Ayudó al tema inmobiliario En el 2008 Las propiedades bajaron De precio a 10 años atrás Entonces si hubo oportunidades El que tenía liquidez en ese momento Porque las propiedades bajaron 10 años atrás Lo que pasó en la pandemia Y las propiedades subieron Las tasas bajaron Entonces Lo que la gente está Ociendo ahorita es Está aprovechando las buenas tasas de interés Que siguen siendo bajas Para poder apalancarse Y comprar en vez de una propiedad Dos propiedades Y eso lo estamos viendo en el sistema El tema del desempleo Particularmente los que somos dueños de empresa No conseguimos gente aquí para trabajar Y hemos tenido que acudir A contratar empleados remotos En Latinoamérica particularmente Porque no hay la gente aquí Hay suficiente trabajo Y la gente no quiere trabajar O ya tiene otras cosas por hacer Han comprado propiedades aquí también Entonces están manejando Sus propias inversiones Etcétera, etcétera Entonces para contestarte tú Para contestarte tú Tu pregunta Es Debería haber una corrección inmobiliaria pequeña Pero voy a hacer una comparación 2008 hoy Y hoy Para que tengan claro Qué está sucediendo 2008 en un edificio De 200 apartamentos Habían 198 propietarios Apalancados En promedio al 80% En un programa de motivación negativa Imagínate Hoy este mismo edificio Hay 50 propietarios 100 apartamentos Cash No tienen hipoteca Y los otros 100 tendrán Un préstamo del 60% Ok Si llegase a pasar Algo drástico Nadie va a dejar de pagar nada Porque No hay hipotecas Hay un suficiente colchón Entonces la gente No va a dejar de pagar Ni la administración Ni el impuesto predial Va a seguir manteniendo El edificio Que eso es lo que pasó En la crisis Financiera del 2008 La gente dejó de pagar La administración Los impuestos Todo Entonces el edificio Financieramente murió Hoy en día Los impuestos hipotecarios Correcto Exactamente Hoy en día El promedio En los Estados Unidos De quien está por debajo De lo que Digamos De los que deben Que normalmente son americanos Solamente es el punto 2% De los propietarios Ok Deben más De lo que valen Sus propiedades Imagínate Hoy el promedio De las propiedades En Miami En Orlando Los que tenemos Propiedades acá Tenemos en promedio Una plusvalía Del 185 mil dólares De equity O sea Los que pidieron En su momento El 20% Entraron con una Conciencia Hoy ya tienen Prácticamente 40% De plusvalía En promedio Entonces Es un mercado sano Y yo lo hablo Como en la parte De bancos Que hablo Todos los días Con los bancos Los bancos Están muy tranquilos Ok No existe El programa Mostración negativa Las tasas de interés Siguen siendo bajas Ok Y tercero La gente ha sido juiciosa En la manera Como se ha endeudado Como se ha apalancado acá Entonces Es lo que estamos viviendo Y cuando hay Un tema de inflación Lo primero que hace La bolsa de Nueva York Es salir a comprar Ladrillo Ladrillo Siempre va a ser lo seguro Y lo mismo Hacen nuestros amigos Latinoamericanos Así es Así es Y definitivamente La inflación También llegó a Estados Unidos O sea No es un secreto Que a los Estados Unidos Llegó la inflación Ahora Pero también Sabemos que Si dejamos el dinero En el banco Ahí es cuando La inflación Nos afecta Pero Si por el contrario Invertimos en una propiedad Y invertimos En bienes raíces Ahí es cuando Más bien Nos aprovechamos De esta plusvalía Que ha venido A lo largo del tiempo Y más bien Le sacamos Ese provecho ¿No? Esa revalorización Al dinero ¿No? Haciendo una inversión Inteligente Igual Si dejamos el dinero Gustavo Si dejamos el dinero En nuestros países Nos empobrecemos Nos empobrecemos En el dólar De pronto No nos empobrecemos En nuestro país Pero si nos empobrecemos En el tema De contra el dólar Entonces Es bien importante Lo que están haciendo Muchísimos latinoamericanos No importa la nacionalidad De capitales Mauricio Al final El inversionista extranjero No solo busca invertir Sino también proteger Su patrimonio ¿No? Tengo muchos clientes Que ya llegan al punto Donde me dicen No, no Yo lo que quiero Es protección De mi patrimonio Buscar una economía Sociopolítica Más estable ¿No? Como sabemos bien En los Estados Unidos Tenemos Bueno La economía Más segura Del mundo ¿No? Bueno Mauricio Vamos con los cinco requisitos Después de haber Dado comienzo De esta forma Que está en la boca De todos ¿No? Y quería Tomarme un paréntesis Para conversar un poco Al respecto Cuéntanos Ahora sí Bueno Vamos con el título Del webinar Bueno Los cinco requisitos Que necesitaría Ese inversionista extranjero Para obtener El crédito hipotecario Aquí en los Estados Unidos Y poderse apalancar Y es importante Que entiendan Cuál es la labor Digamos Mía y de mi empresa Que se llama Q Capital Son dos Particularmente Hacemos muchas cosas Pero las dos Primordiales Son las siguientes Buscar la mejor Tasa de interés Para con todo cliente Y todo perfil financiero Y convencer Un analista De crédito Americano Que no habla español Que nunca Va a hablar Con la persona Que va a perder El dinero prestado Y convencerlo Que va a pagar La hipoteca ¿Cómo hacemos esto? Ok Lo que tú dices Los requisitos Nosotros lo llamamos La lista Los cinco requisitos Ok El primero Capacidad Deudamiento ¿Cómo medimos Nuestra capacidad Deudamiento? Cuando tú eres Dueño de empresa Ok Vamos a necesitar Que tu contador O tu contadora Nos indique El nombre De la empresa ¿Dónde queda la empresa? ¿A qué se dedica La empresa? ¿Qué cargo Tienes en la empresa? ¿Y qué acciones Tienes de la empresa? ¿Cuánto la empresa Te paga a ti Mensualmente O anualmente O semestralmente? Bien sea por ingresos De salarios Dividendos O comisiones Porque en los Estados Unidos Quienes avalamos Los créditos hipotecarios Somos los dueños De empresa En muchos de nuestros países En Latinoamérica Los que hablan los créditos Son los ingresos De las empresas Aquí son nuestros Ingresos personales Ok Y ese contador O esa contadora Me va a indicar Cuánto percibiste En los últimos dos años Si eres empleado La misma carta De parte del empleador Es una carta muy sencilla Donde nosotros Damos el ejemplo De la carta Y prácticamente Decimos Complete aquí y aquí Ok Esta carta debe venir Solamente acompañada Porque insisto En solamente acompañada De una cosa Copia De la matrícula Profesional Del contador E insisto Solamente debe venir Acompañada De la copia De matrícula Profesional Del contador O la contadora ¿Por qué? Porque no necesitamos Declaraciones de renta O impuestos Del país Donde residen No necesitamos Flujos de caja O estragos O estragos Bancarios Que demuestren O se compaginen Con los ingresos Que tienen No es necesario Este es un país De confianza Lo que escriba El contador O el empleador Es creíble 100% En cambio Nosotros Tú y yo Gustavo Como somos Residentes Y tenemos Un número De seguro social Aquí si tenemos Con nuestro seguro social Saben absolutamente Todo Y es más Es más sencillo Hacerle un préstamo A un extranjero Que a nosotros En muchas ocasiones Y justamente Disculpa Mauricio Y justamente Muchas veces Le hago la acotación A mis clientes Y no me lo creen O sea Ellos me dicen ¿Pero cómo es posible? Y yo No, no Es que es en serio Aquí para nosotros Es mucho más complicado Pedir un crédito hipotecario Que para ellos Que viven en el extranjero Y de verdad Que a ellos Les cuesta creerlo Y me gusta Que hayas hecho La aclaratoria Para que vean Que lo que les digo Es cierto Y vamos de la mano En la opinión Que es así Correcto El segundo requisito Es al no tener Un historial de crédito En los Estados Unidos Y no tener Un número de seguro social Como cliente internacional Vamos a necesitar Que una institución financiera En el país Donde resides Nos dé una recomendación Tu cuenta de cheques O ahorros O tarjetas de crédito Donde tengas una relación Por más de dos años Y esta carta Del banco Nos va a decir Que maneja la cuenta De nuestra entera satisfacción O ha sido un excelente cliente O nunca ha tenido un sobregiro Eso Con eso Con ese Con esa carta De recomendación Nosotros prácticamente Te creamos Un historial de crédito En este país Nosotros no revisamos El historial de crédito En el país Donde residen No se mira Importante Miramos El historial de crédito En los Estados Unidos Si llegan a tener Un historial de crédito Acá Pues si lo tenemos Nos vamos a dar cuenta Ok Claro El tercer requisito Es Copia de tu pasaporte Vigente El pasaporte Si tiene que estar vigente La visa Necesitamos copia La visa También Americana Visa De turismo Por lo menos No tienes que ser Residente Ni americano Solamente Con el hecho De ser turista Vas a tener acceso A muy buenas Tazas de interés Ok El cuarto requisito Es completar Una aplicación De crédito Lo que llamamos La famosa Confesada Cómo te llamas Con quién estás casado Dónde resides Cuánto vale tu propiedad Dónde resides Cuánto es el valor Del impuesto preal De tu propiedad Cómo se llama Tu empresa O para la cual trabajas Dónde queda Cuáles son tus ingresos Dónde están tus cuentas Bancarias Qué balances tienes Y con esto Nosotros Vamos a entender Un poco Tu perfil financiero Y de esa manera Vamos inicialmente Poderte percalificar Solamente con esta carta Ok Y eventualmente Aprobarte Con la compilación De los cinco requisitos Y por último Gustavo El más importante Solidez financiera En los Estados Unidos Es medida Por la liquidez Que tú tengas En tus cuentas bancarias Claro Solidez financiera En nuestros países Es medida Por los 20 apartamentos Que tienes de renta Aquí no Aquí Lo que te sirve Es para calificar Para tu préstamo Y tus ingresos Pero no solidez Solidez es Dineros con los cuales Tú terminas El mes En tus cuentas bancarias Y para eso Necesitamos los últimos Dos meses De los estados O extractos bancarios De tus cuentas De tus empresas O de tus cuentas Personales En cualquier lugar Del mundo Estos son los famosos Cinco requisitos Para estructurar Un crédito hipotecario Claro Mauricio Y de verdad Que son sumamente sencillos Si nos ponemos A evaluar Y a comparar Como dijimos antes Con todo lo que nos piden A nosotros Que recibimos Aquí en los Estados Unidos Wow Es sumamente Sencillo ¿No? Y esto Me lleva A la siguiente pregunta Y sería Mauricio Háblame un poco De las tasas de interés ¿En qué rango Estarían esas tasas De interés? Mira Lo bonito El sistema americano Es que para todos Gustavo El cliente internacional Tiene acceso A las mejores Más altas Que para un cliente internacional Porque nosotros Porque nosotros Por después De interés De interés Créditos hipotecarios Con excelentes A los 65 Te quieren regalar Una propiedad A tu abuelo Le vamos a prestar A 30 años Nos necesitamos Un seguro de vida Que yo lo llamo También un ahorro Porque entre más años Tenemos Más costoso Ese seguro de vida Aquí no hay No nos obligan A asegurar La hipoteca Como lo hacen En nuestros países Es más Yo considero Que financieramente Es Un 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 logro El no tener Un seguro de vida Porque los retornos Van a ser mejores Ok Porque no tienes La cuota mensual O anual De los seguros de vida Entonces para contestarte No importa la edad Siempre y cuando Haga sentido común Un señor de 80 años Que ya está retirado O bien sea que califique Con su pensión O bien sea que califique Con los dividendos De la empresa Que le pertenece Así ya la maneje La familia O la maneje un tercero Y la persona no traje Pero perciba dividendos Y nos lo indica El contador Va a calificar Un precio más a 30 años Totalmente Porque tengo entendido Que O sea El problema Es que aquí Es penado Porque sería Discriminatorio Negarle a una persona Un crédito hipotecario Por su edad Aquí hay muchos documentos Como dices tú Raza Color Religión Edad Que tú no puedes discriminar Entonces Este país Es muy delicado Con el tema Y Obviamente Nos vamos a morir Pero hay gente Que cada vez dura Más años Entonces No importa la edad Te van a prestar A 30 años Y hay mucha gente Que me dice ¿Qué pasa si muere la persona? Siempre y cuando La familia Siga pagando el crédito Bien sea con los ingresos Del inquilino O bien sea con ingresos Personales de la familia No pasa nada Ahora viene Depende como tú Estructure Me imagino Me vas a preguntar Eso más adelante Cómo estructure Su inversión En los Estados Unidos No van a tener problemas De impuestos de sucesión Sí Precisamente A eso me llevaba Esta pregunta Mauricio Y siempre recomiendo A todos mis clientes Comprar a nombre De una compañía ¿Puedes hablarnos Un poco De por qué Es tan importante Comprar Siendo inversionista Extranjero A nombre De una compañía Mira Lo primero Ningún extranjero Debe tener nada En los Estados Unidos A título personal Porque como siempre digo No se pueden morir Si se llegan a morir Le van a dejar Un problema A la familia Ahí sí le van a dejar Un problema A la familia Hay maneras De blindar el patrimonio Y una de las maneras De blindar el patrimonio Es a través De estructuras corporativas Porque las corporaciones Siempre y cuando Tenga dos propietarios Como mínimo No fallecen A menos de que fallezcan Los dos propietarios Ok Pero internamente Se estructura De tal manera Que blinda La inversión Y no deja Un problema A la familia Ok Hay muchas estructuras Depende del perfil financiero La propiedad El monto Y la inversión Yo no hago Este tipo De estructuras corporativas Son muy sencillas De hacer Como el préstamo Muy sencillo No es como Muchos países nuestros Que se demora En realidad Es un proceso Muy fácil Y Y económico La propiedad Queda estructurada A nombre De una empresa Americana Donde Cuando Los clientes Tuyos Decidan Comprar una inversión Yo siempre digo Y recomiendo Tres preguntas Reunirse Con el especialista Que tú los tienes Los abogados O los contadores Que están especializados En estructurar Inversiones A extranjeros Deben Hacer tres preguntas La primera ¿Cuál es la entidad Financiera Que me blinda Contra el impuesto De sucesión Como cliente internacional? Ok ¿Por qué? Porque el impuesto De sucesión Para un latinoamericano O un cliente internacional Que no sea residente O americano Los primeros 60 mil dólares Son exentos De impuestos De 60 mil Al adelante Son 42% Del valor Del mercado La propiedad Entonces Es un Es un monto importante Y si tienes Hipoteca Y si tienes Un agente inmobiliario Que vas a vender Entonces al final Del ejercicio Lo que te haces Debiendo plata Al gobierno americano ¿Cómo logramos Que eso no pase? Por eso te digo Tres preguntas La primera ¿Cómo blindo De nuevo Mi inversión Contra el impuesto De sucesión? ¿Cómo blindo Mi inversión Contra demandas Si se llega a caer Mi inquilino Y me demanda? Y tercero ¿Cómo blindo Inversión Para pagar Menos impuestos El día de mañana Que la familia Quiera vender La propia Y pagar Menos impuestos Sobre la ganancia Ocasional? Esas son las tres Preguntas Que todo Deben de hacer Que todo esto Se blinda A través De estructuras Corporativas Entonces ¿Por qué digo Estructuras Corporativas? Porque alguien Que te va a recomendar Solamente una LLC O alguien Te va a recomendar Una Corp Con otra Corp O alguien Te va a decir Una LLC Con una BVI Hay muchas Estructuras Dependiendo Monto Inversión Dependiendo De la ciudad Donde la compras Dependiendo De tu perfil Financiero Que amerita Que te reúnas Con el experto Y le comentes Te confieses Como digo yo Y te van a recomendar La mejor estructura Mauricio Tú siempre das un ejemplo Porque me gustaría Que quede bastante claro En la sala Del millón de dólares Si adquieres Una propiedad De un millón de dólares Dame ese ejemplo Que me gustaría Que quedara aquí En la sala Porque ¿En caso de si falleces? ¿Cómo? ¿En caso de muerte? Sí, correcto En caso de muerte Entonces Me pasó En la pandemia Yo le estaba Haciendo un préstamo Al comprador Y los vendedores Eran Unos colombianos Que escrituraron Un apartamento En Edgewater De un millón Seiscientos mil dólares En su entonces Yo Yo El comprador Lo estaba comprando Un millón cuatrocientos mil Porque el esposo Falleció Y la señora La estaba vendiendo Estaba mal asesorada De su agente inmobiliario Porque El agente inmobiliario Que tenía No era experta En extranjeros ¿Ok? Para empezar La primera recomendación Busquen al experto En extranjeros Ella no era experta En extranjeros Y Llegamos a la mesa Al cierre Préstamo aprobado Comprador Acá La compradora Vino a Colombia Acá Y en la mesa Al cierre El notario Le hace la pregunta Ok Veo que este apartamento Está a nombre De la señora Y la señora Deme el número El número Seguro social Copia su identificación La señora Dice Yo no tengo Seguro social En Estados Unidos Mi esposo falleció Y entonces Automáticamente El notario Dice ¿Cómo así? ¿Ustedes son extranjeros? Sí Entonces tengo que retenerles El 42% Del millón 600 mil dólares No el millón 400 ¿Ok? Aparte de eso Tenían un préstamo De 800 mil dólares Aparte de eso Habían comisiones Del 6% Y aparte de eso Habían Una retención Del 15% Del FICTA Por no tener La propiedad Nombre una empresa Entonces de nuevo Repito 42% El impuesto Sucesión Del valor Del mercado Obviamente La señora Dice Yo debo 800 mil Cobrenme el 42% De lo que me resta No señora Le cobran el 42% Del valor del mercado Y no de un millón Cuatro Que lo estaba vendiendo 42% Un millón 600 Más Menos Los 800 Menos El 15% De retención Sobre la ganancia Ocasional Que no Que el 15% No es la ganancia Ocasional Obviamente Te retienen El 15% Para contratar A un contador Para demostrar Cuál fue la ganancia Ocasional Y pagar El respectivo Impuesto Ok Ok Y el 6% La señora Tenía que traer A la mesa 106 mil dólares Oh my god O sea Quedó En negativo Por todos lados Quedó negativo 106 mil dólares No se hizo la transacción Obviamente La señora se volvió Perdió la propiedad Con el banco La perdió Ok Pero el problema No es ese El problema Es que ella Le quedó debiendo 106 mil dólares Al gobierno americano Oh my god El hecho De haber perdido La propiedad Con el banco No significa Que no debes No le debes Al gobierno americano Al dinero Entonces Siempre digo Siempre digo Te tienes que asesorar Del experto El experto contador El hecho De un contador En los Estados Unidos Haber estudiado 5 años de contabilidad No quiere decir Que es experto En extranjeros Tiene que Buscar al experto En extranjeros Tú sabes Leer la letra menuda De los contratos Que le conviene Y no que le conviene Tú eres experto En productos De preconstrucción No todos son expertos En preconstrucción No porque esté Haciendo esto contigo Porque te conozco Y sé Lo que haces Lo mismo En el campo mío Yo hago Todo tipo de crédito Pero por ejemplo Yo no soy experto En préstamos De veteranos de guerra Los puedo hacer Pero no es mi especialidad Entonces Voy a seguramente Cometer muchos errores Entonces Soy experto En préstamos A domésticos Normales Y soy experto En préstamos De construcción En préstamos A clientes internacionales Y ese es el ejemplo Digamos que suele suceder A muchas familias Que no estructuran Bien su patrimonio Que tienen propiedades A título personal Y cuando fallecen Llenen los problemas Y le dejan el problema A la familia Ese es lo que Mauricio Es decir Estas compañías O cuando compras A nombre de una compañía Mínimo dos personas Correcto No importa que una Una de las personas Tenga el 1% Lo importante Es que vayan A nombre De mínimo Dos personas Ahora Esto me lleva A la siguiente pregunta Mauricio Y es Si por lo menos Un ejemplo Una familia Porque me hicieron la pregunta Es Una familia Compra a nombre De una LLC ¿Verdad? Una de las compañías Y hay cuatro socios En esa compañía ¿A nombre de quién Queda el crédito? El crédito A ver Muy buena pregunta El crédito Primero que todo La propiedad Queda a nombre De la compañía Y el crédito Sale a nombre De la compañía Quienes avalamos Los créditos Somos los dueños De compañía Todo aquel Que tenga Más de un 4% De acciones De la compañía Tiene que avalar El crédito Los cinco requisitos Que yo te expliqué Ya Tienen que venir También De estas cuatro personas Entonces a veces Lo que nosotros Recomendamos es Pongan a la persona Que quiere quedar En la cabeza Ejemplo Y dejen a las otras Tres personas Con el 1% El socio mayoritario Digamos que va A avalar el crédito Con el 97 Y no quiere decir Que los demás Tienen menos poder O más poder Quiere decir Son igual propietarios Y pueden hacer Y deshacer Lo que quieran El día de mañana Pueden firmar La venta De la propiedad Son dueños También de la propiedad Porque la corporación Es la dueña Y ellos tienen Digamos Acciones De la corporación Ok Mauricio Los créditos hipotecarios ¿Hasta cuánto se le puede dar Un crédito hipotecario A un inversionista extranjero? Mira no hay límite No hay un máximo No hay un máximo No hay un máximo Hemos hecho préstamos Por millones de dólares No hay un máximo Hay un mínimo Hay un mínimo Hay un mínimo Pero para buenas tasas De interés Si el préstamo Es 200 mil dólares Para arriba Vas a conseguir Las tasas de interés Que te indique Entre el 4 y medio Al 5 y medio De efectivo anual Si calificas Si tienes el perfil financiero De nuevo Para todo Tenemos una solución Y Pero si el préstamo Baja de 200 mil dólares A 150 mil Ya estamos hablando Con tasas de interés Un punto Dos puntos Por encima De lo normal Y si baja De 150 mil A 100 mil Que sea el mínimo Ya estamos hablando Tazas de 9 9 y medio por ciento Entonces para todo Tenemos una solución Pero como siempre digo Una buena inversión Es una buena tasa de interés Y la tasa de interés Ideal Es 4 y medio A 5 y medio Entonces pidan prestado Por encima De 200 mil Que significa Comprar una propiedad En realidad De 288 mil dólares En adelante Ok Mauricio Si un cliente Tiene Por decirte algo 500 mil dólares Y él Te pregunta ¿Es preferible Que compre En efectivo O que me apalanque Y compre dos ¿Qué le recomendarías tú? Primero Entonces el cliente Me imagino Que es latinoamericano Entonces me va a decir A mí no me gustan Los créditos Y voy a comprar efectivo Entonces yo lo voy a decir A ese cliente Piensa un poquito A la americana El sistema americano Es para todos Y la oportunidad Es la tasa de interés En vez de tú Comprarte una propiedad Te puedes comprar dos Vas a ampliar Tu patrimonio Mucho más rápido Y lo bonito Es que tu inquilino Va a pagar tu hipoteca Si es una propiedad De inversión Ok Y Se va a pagar sola Y vas a tener Y vas a tener una valorización Rentas En dólares Etcétera Etcétera Y los números Te van a dar Mucho mejor Los retornos Así tengas Un crédito hipotecario Con tasas de interés Como las estoy mencionando Van a ser Muchos mejores retornos Sobre tu inversión Que si tienes Una propiedad Paga de contado Claro Aquí Lilica David Nos pregunta ¿Qué sugieren Para invertir? ¿En una zona Buscada como Brickle Miami Beach Una zona En crecimiento O aún no tan conocida? Mira Yo te puedo ayudar ahí Y Te recomendaría Dependiendo de lo que Tú busques Si tú buscas Revalorización Obviamente te voy a Recomendar Que vayas por una zona Como Miami Beach Si buscas Rentar tu propiedad Y que Ese retorno A la inversión Que buscas Sea alto Y que la propiedad En el caso De que pidas Un crédito hipotecario Se pague sola Pues 100% Recomendada En una zona Como sería Miami Beach Brickle O hasta Orlando O cerca de los parques De Disney Mauricio En repetidas oportunidades Clientes también Me preguntan Que ellos han intentado Ir a un A un banco Como por decirte Chase Bank of America O este tipo de bancos Privados Muy reconocidos ¿Verdad? Que es donde Particularmente Todo el mundo Abre sus cuentas bancarias Siendo extranjeros O locales Y me dicen Que es sumamente Difícil ¿Por qué Ahí no hay opción Para un cliente Internacional De obtener Un crédito hipotecario? Bueno Menos mal Que por eso Existimos Resulta que Hay ciertos Bancos Que Piensan Y están Diseñados Para prestarle Solamente A los perfiles De los residentes O ciudadanos Americanos Es el ejemplo De los bancos Que acabas De nombrar Ellos No están Estructurados Y no tienen La necesidad De prestarle A un cliente Internacional No tienen Que diversificar Su cartera ¿Ok? Ahora Hay 53 Bancos En los cuales Si Tienen Que diversificar Su cartera Y tienen La necesidad Que prestar A clientes Internacionales Uno de los motivos Es Porque el cliente Internacional Paga muy bien ¿Ok? Y está educado Financieramente Y normalmente Entra con más Cuota inicial Que un americano Entonces va a tener Una cartera Más sana Que si le prestara Solamente a americanos Obviamente Un banco Como Chase O Wells Fargo Si mañana Tienen un problema El gobierno Americano Los va a salvar Hay otros bancos Que no Por eso Diversifican Su cartera Y hay 53 Bancos Muy buenos Que tienen La necesidad De hacer El desembolso Entonces Ese es uno De los motivos De por qué Digamos Estos bancos No prestan Porque no están Diseñados para eso No tienen la necesidad Para hacer eso En cambio Hay otros Que si tienen la necesidad Y ahí es donde Entramos nosotros Donde con nuestros Contratos de corresponsabilidad Con la licencia Que nosotros tenemos Podemos hacer Este tipo de préstamos Excelente Mauricio Que buena La aclaratoria ¿No? Y Mauricio Te pregunto ¿Es posible Para un cliente Internacional Obtener un crédito Hipotecario Si no tiene Una cuenta De banco Aquí en los Estados Unidos? Si es posible Es posible Para un cliente Internacional Si no tenga visa Para en Estados Unidos O sea Para todo Hay una solución En la gran mayoría De los casos Que nos ha sucedido Después de la pandemia Por los problemas Geopolíticos Que están sucediendo Precisamente Después de la pandemia Como en Chile Como en Perú Como lo que está sucediendo Ahora en Colombia Lo que ha venido Sucediendo en Venezuela Hace años Pues resulta que se disparó Digamos El apetito Por los clientes Internacionales De invertir acá Y nos hemos encontrado Con muchos Que Han venido a Estados Unidos Pero nunca han tenido Una cuenta acá Parte del proceso Nuestro Es aperturar También la cuenta Bancaria ¿Ok? Ok Si hacemos el crédito hipotecario Vamos a ayudar A hacer la apertura De la cuenta Si no hacemos El crédito hipotecario No hacemos apertura De cuentas ¿Ok? Pero mi recomendación Por un ejemplo Es siempre la doy Citibank Es uno de los bancos Que hace apertura De la cuenta Vayan a Citibank Lo único que van a necesitar Es De una dirección De un familiar Aquí en Estados Unidos Ponen esa dirección Como la dirección De ustedes Y Van a poder hacer La apertura Habrá una cuenta Con mil dólares Cuando vengan a Disney El día de mañana Con la familia O de vacaciones No es malo Tener una cuenta En Estados Unidos Mauricio Es posible Yo Te la voy a poner En modo pregunta Obviamente yo sé La respuesta ¿No? Pero es posible Para ti Darle un crédito Hipotecario A un cliente Internacional Que no tenga visa ¿Verdad? Y que no pueda viajar A los Estados Unidos Sí Es posible Para todo Hay una solución Tenemos que hacerlo Obviamente Con anterioridad También tenemos Que saber Con anterioridad Si tenga visa Si no va a venir Porque si no vas A venir a los Estados Unidos Tenemos también Hacemos préstamos Como lo hablamos Desde Desde su país De origen Y Pero necesitamos Saberlo con anterioridad Porque no todos Los bancos Lo hacen Entonces Si sabemos Todo con anterioridad Como siempre decimos Nosotros somos Como una especie De abogados Sin ser abogados Nos cuentan Absolutamente Todo Y nosotros sabemos Qué contar Y qué no contar Y buscamos El banco Que se acomode El perfil financiero Nosotros los traemos Al sistema americano No llevamos El sistema americano A nuestros países Los traemos Ustedes acá Y De esa manera Si nos cuentan Absolutamente todo Vamos a poder Tener un final feliz Y vamos a tener Una solución Entonces Para contestarte Esa respuesta Gustavo Si No tienen que tener visa Tenemos que saberlo Con anterioridad Y si tuvieron visa También es importante Saber Si Por qué no la tienen Hoy en día Que muchas veces Nos dicen Me ha pasado En varias ocasiones Que dicen No tengo visa Pero no me contaron Que perdieron la visa Ok Entonces Una de las cosas Que nosotros hacemos Es Hacer lo que se llama Un reporte De crédito internacional Y si hicieron Algo malo En Estados Unidos Y perdieron la visa Porque algo mal Hicieron acá ¿Qué es hacer algo mal? Algo mal Es algo muy común Vener y tener Un hijo acá Quedar Quedar endeudado En un hospital Y no pagar la deuda Eso es motivo Para perder la visa Por ejemplo No sé si es motivo Sí Es un motivo Para perder la visa Entonces Si no nos cuentan eso Nos vamos a dar cuenta No al principio Del proceso Prácticamente Al final del proceso Y ahí es donde Se caen Vienen los problemas Entonces es importante Saber todo Desde el inicio De todo proceso Es como Como dicen Que a los abogados Ni a los médicos Se les miente 100% La verdad Para poderlos ayudar De la mejor forma ¿Es así? Totalmente ¿No? Mauricio A ver ¿Qué otra pregunta Están escribiéndome Por Whatsapp? Déjame Ver ahí Ah Los tiempos Es muy importante Saber los tiempos Gustavo A mí siempre me gusta Decir cuáles son Los errores Que cometen Los clientes Internacionales ¿Ok? Uno de ellos Ya lo hablamos No estructurar Bien su patrimonio Cerrar una propiedad Bajo Título personal Es el error Más común El segundo error No asesorarse Los expertos He visto En muchas ocasiones Que por el hecho De tratar De ahorrarse La comisión Del agente inmobiliario Nuestro cliente Latinoamericano Cree que van a ir A comprar una propiedad Y el vendedor Va a hacerle un descuento Porque vienen sin realto La respuesta es No pasa eso Y el hecho De no utilizar A un agente inmobiliario El vendedor O si compran Va a poner un ejemplo Van directamente A un proyecto A una sala de ventas Y llegan sin un agente inmobiliario El vendedor O el realtor De la gente Vendedor ¿A quién protege? Al vendedor No al comprador Entonces no le dice La letra menuda No le dice todo Y vienen los problemas ¿Ok? Entonces el segundo error Y el tercer error Es los tiempos Estamos en un momento Muy dinámico Estamos en un momento Muy Muy importante En la industria Hoy Tanto hipotecaria Como inmobiliaria Estamos haciendo Récords En todo Tazas de interés Bajas Récords de ventas No hay suficientes propiedades Para el interés Que hay de gente En comprar Y eso hace Que toda la industria Esté bien ocupada Y estamos en un mercado De vendedores Y los vendedores Si dicen que el cierre Es el 15 de junio Es el 15 de junio No hay COVID Que valga No hay vacaciones Que el banco No está listo No esperan Entonces Es empezar Con tiempo Y hoy los bancos Están tardando De 45 a 60 días En los créditos hipotecarios También de las que te presté Me he comprado Un apartamento En Lenar Ok Espectacular Mauricio Ordóñez Me lo está financiando Y necesito Que tú De esos 50 mil Que me debías Mandes ese dinero A Lenar Para Para lo de cuota inicial Y tú dices Perfecto Y tú no mandas Una de las preguntas Que yo le hago Al vendedor Es Mándeme prueba Del estrado O extracto bancario De que su vendedor Le dio el dinero Y me mandan El extracto bancario El comprador Es Gustavo Aguilera Y sale Que el comprador Perdón El depósito Hice Gustavo Aguilera Y el comprador Se llama Pedro Pérez Pero que Gustavo No tiene que ver En la transacción Sí Pero es que Gustavo Me dio una plata Automáticamente Se niega el préstamo Claro Ok Porque los dineros No pueden venir De un tercero Pueden venir De un tercero Si tú mandas Una transferencia bancaria De tu banco Entra a un banco primero Y sale a otro Si me demuestras Que salió De tu banco Se puede Pero ese es el error Más común Los dineros Tienen que venir Entonces si tú le debes El dinero A tu cliente A tu comprador Depósita En una cuenta Del comprador Y que el comprador Lo gire No lo gire Al fideicomiso Que las casas Entonces tenemos Tenemos un flujo De la pandemia Y al manejar Tienen que ir También se dieron Y al menos También se dieron cuenta Que las propiedades son mucho más económicas que allá Lo mismo pasó con nuestra comunidad latinoamericana Se vinieron a vacunar millones de personas acá Y vinieron con sus familias a vivir Y vinieron con sus familias a vivir nueve vacaciones A vivir un mes Un mes y medio Con sus hijos Asistiendo por Zoom Al colegio Terminaban las clases A vivir lo que era la ciudad ¿Y esto qué hizo? La Florida Antes de agosto del año pasado Estamos en el quinto o sexto puesto Dentro de los Estados Unidos Donde la gente quería venir a vivir Así es Ahora somos el número uno Desde agosto del año pasado La Florida Es el estado Número uno de los Estados Unidos Donde la gente se está arrancando a vivir Totalmente ¿Esto qué hace? ¿Qué hace esto? Uno Que los bancos seamos mucho más agresivos Prestando aquí en Miami y en Orlando Que en Chicago Que en Boston Ok Tenemos mentalidad Estamos Digamos Con nuestros ojos puestos A prestar y alocar Billones de dólares En propiedades aquí Porque es lo que está pasando Y entonces Para contestar tu pregunta Que si van a bajar los valores de las propiedades Pues por el momento No van a bajar Mañana no sabemos Ni nadie sabe Pero dicen Dicen los expertos Que por lo menos Van a pasar Cinco a seis años En que se nivelen El número de propiedades Con la gente que quiere propiedades Porque hay tanta gente Que quiere propiedades acá Que no hay abasto De las propiedades Así es Entonces Es lo que está pasando En este momento Y si es así Pues las propiedades Van a seguir subiendo valor No van a bajar de valor Pero de nuevo Ahí está el tema De los expertos O el tema Lo que puede pasar mañana Versus lo que está pasando hoy Igual Es una Una magnífica ciudad En la parte de los bancos Estamos muy tranquilos En lo que está sucediendo Y eso Quiere decir Que es una economía sana En la parte inmobiliaria Lo que está pasando En la flor Así es Mauricio Bueno ya Para ir cerrando ¿Dónde está ubicado Q Capital? Mira yo vivo Hace 25 años En la hermosa ciudad de Miami Yo particularmente Vivo una aventura Espectacular aquí Como ilumina el sol Tenemos oficinas En cinco países En Latinoamérica En Buenos Aires En Puerto de la Cruz En Santa Cruz Bolivia En Lima Perú Santiago Chile Ciudad de México En México Y en Bogotá Colombia Tengo un equipo Importante Detrás mío Donde Hablar con nosotros Precalificar Precalificar Si no hay costo Nosotros obviamente Cobramos un dinero Cuando está El desembolso De la hipoteca Pero cruzar ideas Y precalificar No tiene ningún costo ¿Ok? Estamos en estas ciudades Y Nos encanta Cruzar ideas Si no tienen todo el dinero Ahora Pues podemos Desarrollar ideas Tengo mucha gente Que me dice Mauricio Ahorita dispongo De 100 mil dólares Pero estoy vendiendo Propiedades Cruzamos ideas Para poder desarrollar Las ideas Sé que tú también Haces lo mismo Entonces La idea es que En el buen sentido De la palabra Nos aprovechen Aprovechen el sistema Americano Que es para con todos Y diversifican Y diversifican un poco En dólares Que eso no hace daño Totalmente Totalmente La idea es que Bueno Vean cómo funciona El sistema americano ¿Verdad? Cómo Pueden apalancarse En un banco americano Para obtener Ese crédito hipotecario Y bueno Espero que la noche De hoy Hayan obtenido Esa información De valor Que tanto Han estado buscando De manera que A la hora de invertir Estemos más seguros ¿No? Estemos un poco Más seguros Y no cometamos errores Porque Pueden salir bastante caros A la hora De hacer una inversión De manera errónea ¿No? Bueno Mauricio Súper agradecido contigo La noche de hoy Fue Sumamente Especial Fue Muy clara Toda la información De verdad Te agradezco El haber Dado este espacio Para con nosotros No sé si Quieres dar Unas palabras No, no, Gustavo Las gracias Las doy yo Por invitarme Me encanta Hacer estas cosas Si quieren saber más La pandemia Nos enseñó muchas cosas Me tocó volverme Youtubero Ahí en el canal De YouTube Que es Mauricio Ordóñez Consigue nuestros contactos El que quiera Hacer más información A través tuyo Gustavo Me pueden Me pueden Ubicar Totalmente El nombre de la compañía Se llama Q Capital Donde estamos Licenciados En cuatro estados Aquí en Estados Unidos Nos pueden buscar Y siempre estamos A la orden Y nos encanta Poder Digamos Hablar con nuestros amigos En Latinoamérica Y desarrollar ideas Y aprovechar el sistema Americano Como siempre digo Gustavo Que no es solamente Para los americanos Para con todos Así es Bueno Mauricio Muchísimas gracias Nuevamente Muchísimas gracias A todos Por habernos Acompañado La noche La noche de hoy De verdad De verdad Que las preguntas Estuvieron Magníficas Me las enviaron Por Whatsapp También Y se los agradezco Este webinar Va a quedar grabado Próximamente Lo estaremos montando En el canal De YouTube También quiero Invitarlos A seguirme En mis redes sociales Gustavo Aguilera Punto Realtor Mi teléfono Es 727 692 4930 Voy a poner En el En el chat Verdad La información Para que puedan Agendar Una cita Conmigo Quiero recordarles Que es Totalmente Gratuita Mi asesoría La idea Es que Si quedaron Preguntas Que faltaron Por responder Bueno no Hagamos una reunión Coordinemos Una reunión Una llamada Y Aclaremos Todas esas dudas Para poder empezar Con esa inversión Aquí en los Estados Unidos Muchísimas gracias Por habernos acompañado Y bueno Los voy a dejar Con Mi información De contacto Para que Bueno Agenden una llamada Conmigo Y bueno Muchísimas gracias Hasta luego Si era tan grande La ilusión Pero si te vas ¿Qué voy a hacer? Planchar de nuevo El corazón Se pone triste Esta canción Quiero Quiero Casarme contigo Quedarme a tu lado Ser el bendecido Con tu amor Por eso yo quiero ¡Suscríbete al canal!